La Comisión Municipal de Protección Civil de Conchagua acordaron aplicar la restricción de horarios para el consumo y venta de bebidas alcohólicas. Pues ayer reunidos como la Comisión Municipal, se miró a bien la restricción de bebidas alcohólicas en los diferentes puntos que están registrados a nivel de municipio. Entonces, tomamos a bien que la restricción sería de las 18 horas en adelante, se prohíbe totalmente la venta de bebidas alcohólicas en los diferentes establecimientos que comprende el municipio. Pues sería toda venta de bebidas alcohólicas, hay algunas que están registradas, hay otras que no, pero a nivel de municipio hay muchas. Entonces, y es uno de los problemas que se ha estado dando porque hay muchos que la cuarentena no la realizan a la cabalidad. Entonces, lo que realizamos es mermar reuniones, que es lo que más a veces se da en algunos lugares más remotos, donde no hay tanta fluidez, tal vez de la policía, de la Fuerza Armada, porque sabemos que nuestro municipio es muy grande. De acuerdo con las autoridades, la idea es evitar concentraciones de personas que estén ingiriendo bebidas alcohólicas. Sí, porque manifestaban lo que es lo de la PNC, que se encontraban muchas personas en la calle en estado de ebriedad, o si no, consumiendo bebidas alcohólicas, reunidos en pequeños grupos, tal vez de unos cuatro o cinco, entonces tenían ese problema. Y como sabemos, ahorita no pueden llevar a alguien detenido por una situación de esa, entonces miramos como una salida, una alternativa, la restricción de las 18 horas en adelante de prohibir la venta. ¿Y hasta qué hora es la restricción? ¿Desde la Fuerza hasta qué hora? Sería de las 18 horas hasta el día siguiente, estamos hablando de a tipo 7, 8 de la mañana. Sabemos que estas actividades ya se realizan de las 4 de la tarde mínimo, ya que a veces la gente sale de trabajar, ya se terminan los quehaceres del hogar o alguna cosa, ya dicen, no, pues vamos a reunirnos y a departir un poco, ¿verdad? Pues sería una sanción, ahí ya más o menos se estaría actuando como municipalidad, a ver en qué sanción se le... una de ellas sería clausurarle lo que es el negocio. ¿De inmediato sería? Sí, de inmediato, de inmediato, sería una medida a la brevedad posible. Se clausuraría y al terminar la cuarentena se estudiaría, ¿verdad? Si se le pone algún tipo de sanción, ya sea monetaria. Las autoridades hacen un llamado a la población a cumplir con las nuevas disposiciones municipales. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.